Hola, bienvenidos nuevamente al curso de habilidades digitales, manejo de software e impresión 3D, la nueva revolución industrial en el aula. En esta ocasión conoceremos el uso de los deformadores. Los invito a que conozcamos estas herramientas. Bueno, para partir vamos a agregar un cubo y nos vamos a dirigir al menú de deformadores. Vamos a seleccionar el primero de ellos, que es doblar, y vamos a agregarlo al interior de nuestro cubo en la librería. Entonces, como pueden ver, nuestras líneas moradas marcan el tamaño del deformador doblar que se proyecta por fuera de nuestro cubo. Entonces, para ejecutar esta herramienta nosotros tenemos principalmente estas casillas que están acá. Entonces, podemos agregar fuerza y también cambiar el ángulo de este modo. Entonces, como pueden ver, esta herramienta nos permite jugar con muchísimas posibilidades, aun cuando nuestro cubo todavía no está en el modo de edición. Bueno, el siguiente deformador que vamos a conocer es enroscar. Vamos a agregarlo también a nuestro cubo y vamos a cambiar acá el ángulo. Entonces, como pueden ver, lo que hace este deformador es girar a nuestro objeto sobre su propio eje. De esta manera. seguramente encontrarán muchos usos para este deformador. Posteriormente vamos a conocer el deformador Inchar, que funciona más o menos del siguiente modo. En el cubo podemos ver que realmente no se ejecuta de manera tan visible. Entonces, vamos a cambiar este cubo por un plano para ver si nos resulta mejor. Vamos a cambiar este plano y lo vamos a poner en el eje más Z. Vamos a agrandar nuestro deformador de manera que comprenda la totalidad de nuestro plano. Tengo que agrandarlo un poco más. Y vamos a ver si podemos agregar este deformador Inchar a nuestro plano. Y como pueden ver, efectivamente ya notamos la deformación. Entonces, podemos jugar, por ejemplo, con la casilla de canto. Aplicamos esta casilla y vemos como aparece una curva distinta y trabajar con la fuerza del deformador. Entonces, podemos hacer cosas como las que estamos viendo acá. Bueno, el siguiente deformador lo vamos a aplicar sobre un cubo. Es muy interesante este deformador se llama afilar. Y, en este caso, vamos a jugar un poco más con la geometría básica del cubo para conocer el potencial de este deformador. Bueno, vamos a comenzar a agregar fuerza. Y como pueden ver, se ha creado una especie de trapecio. Pero si yo combino el deformador con las propiedades del cubo, puedo lograr cosas bastante interesantes. Por ejemplo, voy a activar la casilla canto y ya vemos como aparece una forma mucho más redondeada. Pero si yo agrego un poco más de subdivisiones a este canto y también trabajo con el radio del canto, vemos como puedo realizar una gota de agua, por ejemplo. Entonces, a partir de un cubo obtenemos una forma completamente distinta. Bueno, el deformador se aplica, en este caso, sobre la totalidad del objeto debido a que está comprendiendo comprendiendo al objeto de acuerdo a su posición. Pero nosotros podemos cambiar esta posición y ver que el resultado es muy distinto cuando muevo el deformador. Entonces, pueden ocurrir cosas como esta. O puedo hacer mucho más agudo este comienzo de la gota de agua. Vamos a volver a desactivar el canto del cubo para conocer el deformador derretir. Nuevamente vamos a agregar el deformador al cubo y vemos que el cubo pierde su forma original y se achata. Se pierde la altura y queda solamente sobre el plano XZ. Pero también vamos a trabajar con el canto y vemos como ahora nuestro cubo tiene una forma mucho menos rígida. Entonces, podemos también trabajar con las subdivisiones y con el radio de este canto. Entonces, podemos ver que comienzan a aparecer formas muy distintas a las originales. Bueno, espero que les sirva este conocimiento, que lo puedan aplicar en sus futuras impresiones en 3D. Así que nos vemos en el próximo tutorial. Que estén muy bien.